Hola, soy Cristian, tu veterinario virtual. Hoy les quiero hablar sobre nuestras mascotas y algunas plantas tóxicas que podemos tener en nuestro hogar. Generalmente las más comunes que nosotros tenemos en nuestra casa puede ser el potus, el palo de agua y la salea. En jardines tal vez tengamos alguna palta. Bueno, estas plantas son tóxicas para ellos. Si tenemos un cachorro en nuestra casa, lo más probable es que el cachorrito quiera mordernos alguna planta o quiera destrozar alguna. Bueno, eso le va a provocar diarreas, vómitos o incluso cuadros más severos. Por favor consultemos a nuestro veterinario qué plantas son tóxicas para nuestras mascotas. Si te queda alguna duda sobre este tema o algún otro, consultalo aquí mismo.